hola bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal yo soy sari un gusto como están espero que se encuentren realmente bien porque yo si los doy y es que estoy tan contento por estas más noticias que de verdad arden arden porque es que las fabulosas bandas easy easy iron made metal y megadeth han hecho publicaciones o anuncios o declaraciones muy importantes con respecto a sus futuros trabajos discográficos pues la verdad es todo y bastante alegre contentísimo y pues vamos a las noticias empezamos ya muy bien como ya todos saben easy visa gigantesca banda de tarot australiana ha hecho grandes anuncios rumores y pues están de regreso no hay que sacarle más están de regreso y pues lo más notable esto es que vienen de nuevo con brian johnson ya saben que este vocalista ha sufrido por la pérdida del oído y que fue reemplazado algunos años por axel rose y pues ya lo tenemos el original de johnson además de esto easy easy confirma la alineación que es esta y regreso que viene cargado de muchos anuncios como portada nombre del álbum nuevo adelanto musical donde nos muestran un distinto que la verdad sabe muy a poco porque no nos están mostrando casi nada y que nos deja con ganas de saber mucho más también se filtraron unas imágenes donde están robando su nuevo vídeo clic donde podemos verlo en acción que estarán observando por aquí y pues que tendremos ese adelanto en estos próximos días y que estén pendiente que ellos se los traerá aquí y vamos a habido reaccionar a él lo más probable es que este nuevo álbum de easy easy se llame power root por todos los indicios y pistas que han dado y pues la verdad es de un nombre bastante eléctrizante entonces gente con brian johnson ustedes saben que ese man es la hostia brother pues otra curiosidad muy importante del álbum es que hay un rumor que dicen que cuentan con material con composiciones inéditas de mal con john pues este gran guitarrista que ya falleció y que la podremos escuchar en este nuevo álbum y que a su vez será reemplazado por su sobrino steve y si pues si gente todas estas noticias y pues la verdad es que las noticias de easy easy en estos últimos días no paran y aún siguen mientras yo estoy haciendo este vídeo ya quién sabe qué notición habrá salido muy bien y sigamos con los anuncios pues por otro lado los ingleses iron maiden han hecho un anuncio a través de un vídeo en su canal de youtube que ustedes pueden observar pueden verlo y sacar sus propias conclusiones donde nos habla bruce comentando algunas cositas que ha hecho la banda en estos últimos en estos últimos meses que se ha reunido con steve han compuesto algunas cositas y de que se están preparando y pues que no puede decir muchas cosas porque si no steve Harris lo mata cuando alguien dice no puedo contar mucho más es porque detrás hay algo gigantesco otro miembro de la banda ha hecho unas declaraciones últimamente adrian smith uno de los guitarristas de iron maiden ya saben que son tres y precisamente nos habló de esto de por qué iron maiden tiene tres pues ha sido una pregunta de que yo también me hice hace muchos años que que destaca mucho en una banda tener tres guitarristas adrian smith comenta de que steve Harris se le ocurrió esta loca idea de incluirlos a los tres y que ensayaron con la canción de witcherman pues aquí en la descripción les dejo el link de la reseña para que ustedes vayan y lo lean pero eso no es todo además infiere de que iron maiden no hubiera funcionado con tres cinco y masking ni con tres richie black moore porque la verdad tanto talento se desbordaría digo yo acá y muy bien entramos con las dos grandes del trash metal primeramente empezaremos con mega red donde date mustang ha hecho un anuncio donde dicen que ya se están empezando a grabar los solos por fin por dios del nuevo disco de estudio pues disco que viene después de un gran álbum el dystopia el cual danó un premio grime y donde este nuevo álbum va a presentar un gran reto él nos cuenta de que kiko y él ya están grabando los solos y que ya llegan una buena parte y de que ya sólo faltan unos detalles de los otros instrumentos y que para finalizar el grabar a la voz que es lo que más le gusta hacer pues es la cereza del pastel contento porque ya se viene el nuevo álbum de megadeth ya saben esta banda que es increíblemente trascendente y poderosa curiosidad del álbum es el primero donde participa el baterista dirber beure y el segundo con kiko logerio este gran guitarrista que viene de la banda angra la banda de power metal y que es fabulosa y que los que no la han escuchado deberían hacerlo en serio bien esa es toda la noticia que tenemos ahora mismo de megadeth y pues pasamos a su banda hermana o cualquier enemiga la vez ustedes saben lo que ha pasado con estas dos bandas y pues donde nos donde metálica publica una foto en twitter donde se observa robert trujillo con una guitarra de killhammer donde vemos que están en un estudio de grabación y esto para muchos fans y muchas personas quiere decirle que están grabando o sólo es una foto casual por ahí pues pues que harían en un estudio de grabación puedes grabar cierto entonces esto ha sacado suposiciones de que ya están preparando su nuevo álbum que y que de verdad esperamos que así sea que no sea tan largo común como pasó con la anterior demoraron ocho años para publicar un álbum entonces esperamos que con éste no sea así y pues que metálica publique más seguido porque en estos tiempos necesitamos música y pues gente no todos son buenas noticias llegamos a la mala noticia del vídeo y es que el vocalista burton de far factory ha dejado la banda dice que no puede estar con personas en las que él no confía no estoy en su jugado del programa que han tenido estos últimos años los problemas legales donde se disputaban el nombre de la banda y pues ya ustedes saben cómo esto terminó vino cazares que es el guitarrista se quedó con se quedó con el nombre de la banda y pues ellos jugó en todos los derechos y pues burton el vocalista pues ha quedado muy sentido y pues ha decidido no ser parte de la banda donde escribió una gran nota que se las dejaré en la descripción y que al finalizar deja con una frase el alma ha sido liberada de la máquina pues es muy triste porque este vocalista le ha dado a far factory mucho mucho que sin él la tienen complicada y pues por otro lado vino cazares responde que lo que dice burton no tiene sentido y pues que las cosas no son así y que si quieren saber la verdad busquen en google que la verdad está ahí él lo afirma entonces si ustedes si ustedes tienen la curiosidad pues hagan los chicos y no pierden nada con intentarlo pues yo por mi parte yo no me meto con ningún y con otro yo soy neutral aquí espero que ambos tengan éxitos en su futuro y como decidan seguir ahora por último vino cazares deja dice que deja la puerta abierta por si burton quiere regresar pero que no será por mucho tiempo y pues ustedes qué opinan de esto bien gente y para los fanáticos del metal en español pues específicamente de españa tengo una gran noticia es que sauron y la época se han reunido o están reunidos yo no sé qué andan haciendo la verdad donde sauron están vestidos de jugulares y la época de goliardos como suelen hacer y que están en una cena y luego en la otra foto uno se ve en cada bando entonces como si empezaran a disputarse algo la verdad no sé de qué se trata esto si van a trabajar juntos y van a sacar una nueva canción una colaboración juntos la verdad esperemos que sí porque sería fantástico estas dos bandas haciendo un trabajo exclusivo para nosotros y pues si gente esas son las sadi noticias del día no se las pierdan y diviértanse mucho mucho roll les deseo mucho roll mucho roll chao bye bye